Hola a todos. Hello everyone. Bienvenidos a su lección número 8. Welcome to your lesson number 8. Today we are going to begin with the food. Hoy comenzaremos con el tema de la comida. The food. Food. Comida. Food. En esta ocasión iniciaremos con fruits, frutas, fruits, frutas, and vegetables, vegetales, and vegetables, vegetales. Iniciaremos con los vegetables. Repita después de mí. Repeat after me. Vegetables. Vegetales. Carrot. Carrot. Zanahoria. Carrot. Zanahoria. Brócoli. 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 Si puedes escuchar, suenan similares, pero nuestra pronunciación debe cambiar y se debe notar el cambio de inglés a español. Brócoli. En español, brócoli. Inglés, brócoli. 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 Potato. Potato. Papas o patata. Potato. We are going to repeat the vegetables. Vamos a repetir los vegetales. Baseballs. Baseballs. Vegetales. Carrot. Carrot. Zanahoria. Carrot. Brócoli. 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 Potato. Potato. Papa o patata. Potato. Very good. Now we continue with the fruits. Fruits. Frutas. Fruits. Mango. Mango. Al igual que el broccoli, suenan similares en inglés, en español, pero debemos mostrar la diferencia entre un idioma y el otro. Mango. Mango. Español. Mango. 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 In English. Mango. Mango. Watermelon. Sandia. Watermelon. Watermelon. Sandia. Watermelon. Sandia. Orange Banana 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 Banano o banana 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 Grapes Grapes Uvas Grapes Uvas Beer Peer Pera Peer Pera Apple Apple Manzana Apple Manzana Very good Let's review again The fruits Fruits Repasaremos una vez más Las frutas Fruits Frutas Fruits Mango 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 Watermelon Watermelon Sandia Watermelon Orange 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 Naranja Orange Naranja Orange Banana 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 Banano O Banana 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 Grapes 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 Uvas Grapes Peer Peer Pera Peer Apple 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 Manzana Apple Manzana Food Food Comida Food Fruits Fruits Frutas Vegetables 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 Ahora veremos unas oraciones con cada una de las frutas recordando los colores. Now we're gonna see sentences with each of the fruits just to reinforce the colors. Watermelon Watermelon Sandía Watermelons are green and red. Watermelon Watermelons are green and red. Orange 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 Oranges are orange. Oranges are orange. Las naranjas son naranjas o anaranjado. Oranges are orange. Orange Banana Banana Bananas are yellow. Banana Bananas are yellow. Bananas are yellow. Las bananas son amarillas. Las bananas son amarillas. Las bananas son amarillas. Grapes Grapes are purple. Las uvas son moradas. Las uvas son moradas. Pier 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 Neandry Peer Peer Peers are green. Las peeras son verdes. Piers Are green. Apple 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 Apples are red. Las manzanas son rojas. Apples are red. Mango. Mango. Mangoes are green or yellow. Los mangos son verdes o amarillos. Mangoes are green or yellow. Ahora te haré unas preguntas a las cuales deberás de contestar con Yes, I do. O No, I don't. La pregunta será si te gustan las frutas que menciona cada una de ellas. Si me gustan, no me gustan. Vamos a dar las dos respuestas. Tú decides cuál repetir según tus gustos. First question. Primera pregunta. Do you like grapes? Do you like grapes? ¿Te gustan las uvas? ¿Te gustan las uvas? Yes, I do. Si me gustan. Yes, I do. O No, I don't. No, I don't. No me gustan. ¿Te gustan las uvas? Do you like orange? ¿Te gustan las naranjas? Do you like orange? Yes, I do. ¿Te gustan las sandías? Yes, do you like watermelon? Yes, I do. Sí, me gustan. No, I don't. No me gustan. No me gustan. Do you like mango? Do you like mango? ¿Te gusta el mango? Yes, I do. Sí, me gusta. No, I don't. No me gusta. ¿Te gusta el brócoli? Yes, I do. Sí me gusta. No, I don't. No me gusta. No, I don't. No me gusta. No, I don't. No me gusta. Very good. You did an awesome job. Muy bien. Lo hiciste genial. Hiciste un muy buen trabajo. Ahora hablaremos acerca de los animales. Animals. Veremos tres tipos de animales. Three types of animals. Animals. So, the first one. Land animals. Animales de la tierra. Son los animales que caminan sobre la tierra. Land animals. Land animals. Son los animales que se transportan por el aire. Volando. Air animals. Are the animals that flies in the air. Flies. Vuelan. Then we have water animals. Water animals. Son los animales que nadan en el agua. Son los animales que viven y se transportan y se mueven en el agua. Son los animales que viven y se mueven en el agua. Land animals. Land animals. Land animals. Animales que andan en la tierra. Land animals. Repite after me. Repite después de mí. Elephant. 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 Elefante. Elephant. And. And. Hormiga. And. lion lion león lion horse horse caballo horse hen hen gallina hen cat cat gato cat pig pig monkey 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 rabbit rabbit turtle turtle tortuga turtle air animals air animals animales que vuelan air animals butterfly 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 mariposa butterfly bee bee abeja bee water animals water animals animales que se mueven en el agua water animals shark shark tiburón shark fish 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 pez pez fish whale 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 ballena whale whale ahora te pediré que nombres a cada uno de los animales por grupos los nombrarás conmigo name the animals that live on land name the animals that live on land nombra los animales que viven en la tierra nombra los animales que viven en la tierra elephant 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 and 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 lion 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 round Horse, 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 hen, 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 cat, cat, pig, pig, monkey, monkey, rabbit, rabbit, now, ahora, name the animals that fly, name the animals that fly, nombre a los animales que vuelan, name the animals that fly, butterfly, butterfly, bee, bee, name the animals that live in the water, name the animals that live in the water, nombre a los animales que viven en el agua, nombre a los animales que viven en el agua, shark, shark, fish, 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 whale, 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 but we have an special animal, tenemos un animal especial, porque sabemos que hay especies de turtles que viven solamente en la tierra y hay especies de turtles que viven solamente en el agua. So, name animals that live in the water, total, name animals that live in the water, nombre a animales que viven en el agua, total, nombre a animales que viven en la tierra, name animals that live in the water, name animals that live in the water, name animals that live in the water, total, total can live in water and total can live in the water, las tortugas pueden vivir en el agua y pueden vivir en la tierra, once again, animals, 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 water, animals, water animals, water animals, animales que viven en el agua, air animals, air animals, animales que viven o que vuelan, land animals, land animals, animales que viven en la tierra. Tuttle, tortuga Tuttle Whale Whale, ballena Fish Fish Peth Shark Shark Tiburón Butterfly Butterfly Mariposa Bee Bee Abeja Elephant Elephant Elefante Ant Ant Hormiga Lion Lion León Horse Horse Caballo Hen Hen Gaina Cat 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 Gato Pig Pig Cerdo Monkey 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 Mono Rabbit 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 Conejo 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 Very good Muy bien You did it Awesome Bye bye See you in the next lesson Adios Nos vemos en el próximo video Conejo